Muy buenas, continuamos con la cobertura de la jornada de la gente no social. Entre las carpas que encontramos en la parte inferior de la térmica, contamos con la asociación VIA y con su director, David Azuaga. Muy buenas, bienvenidos. Nos gustaría saber de la forma breve, qué hace esta asociación, cuál es su principal objetivo y cómo trabaja. Gracias. 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 Las personas que nos han estado escuchando, les invitamos a que vengan aquí a la térmica a conocerles, a ver si se pueden involucrar o beneficiar de este tipo de proyectos. Pero no queremos despedirle sin antes preguntarle, entre las otras carpas, las otras asociaciones, los otros proyectos, ¿alguno que quiera usted destacar? Pues, entre mí a punto está la asociación Arrabá, que trabaja mucho también en el tema de inclusión y tiene un centro de acceso a internet, que es muy útil para las personas mayor y mayor de edad. Gracias.